Fueron muchos los errores que en mi vida cometí Fue ternura en vez de amor lo que sentí Y di sentimientos que te obligan y no puedes escapar Sin lastimar a otro ser al que no pude yo querer Destino que fue marcando mi camino Destino, camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestra vida Curando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Hoy ya todo es diferente Ya soy libre para amar A tu amor sin un reproche Me voy a entregar El pasado ya no existe Por ti vuelvo yo a nacer Y soy de nuevo una mujer Que solo a ti podrá querer Destino que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Destino que fue ligando nuestra vida Curando todas las heridas Curando todas las heridas que tuve al vivir sin ti Destino que fue marcando mi camino Destino que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Destino que fue tan vacío Viviendo con dolor, sin amor Promesas en la noche Dos cuerpos, un deseo Y suspiros en mi almohada La voz enrecortada De pasión que no se acaba Promesas en la noche Son palabras inventadas Que nacen al amar Se jura al sentir Que no hay razón para vivir Si no estás junto a él Y no podés rozar su piel Que nunca cambiarás Ni el tiempo logrará borrar Las noches ya vividas Serás fiel Promesas en la noche Promesas en la noche Figuras que se funden Y espejos que reflejan La tibia madrugada Que al entrar aquí callada No quiere despertarnos Ni borrar lo que pasó Lo que nos unió Tú hoy Cambiaste todo en mi ser Tú eres quien me acostumbró A este juego de placer Placer No quiere No quiere No quiere No quiere Se jura al sentir Se jura al sentir Que no hay razón para vivir Si no estás junto a él Y no podés rozar su piel Que nunca cambiarás Ni el tiempo logrará borrar Las noches ya vividas Las noches ya vividas Serás fiel Las noches ya vividas Serás fiel Tú hoy Tú hoy Cambiaste todo en mi ser Tú eres quien me acostumbró Yo sé cómo fui Yo sé cómo fui Sin tener de ti Sombra de mí Sombra de mi misma vida Tan vacía Soledad Sin fin Hoy vuelvo a sentir Que despierta en mí La mujer dormida Que nos entregaba Al tener sufrir Tu presencia llena Las ausencias Que viví sin ti Cuando tú tras esas Te verás temblar Son tus manos Alas Vuelan sin cesar No hay bastantes noches Si son pocas horas Y las llevas todas Cuando tú te haces Si hasta no existe ya Solo soy un cuerpo Mi razón no es ya En tus brazos pierdo La noción del tiempo Ni sé lo que soy Yo sé cómo fui Sin tener de ti Sin tener de ti Sombra de mi misma vida Tan vacía Soledad Sin fin Hoy vuelvo a sentir Que despierta el día La mujer dormida La mujer dormida Que nos entregaba Al temer sufrir Tu presencia llena Las ausencias Que viví sin ti Cuando tú tras esas Me verás temblar Son tus manos Alas Vuelan sin cesar No hay bastantes noches Si son pocas horas Y las llevas todas Cuando tú tras esas Te verás temblar Son tus manos Alas Vuelan sin cesar No hay bastantes noches Si son pocas horas Y las llevas todas Y las llevas todas Cuando tú tras esas Te verás temblar Son tus manos Alas Vuelan sin cesar No hay bastantes noches Si son pocas horas Y las llenas todas